¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sin Vueltas en una semana cargadísima de información en lo local y en el ámbito nacional. En el ámbito nacional, luego de lo que ya hemos hablado acá en Sin Vueltas, la elección de Cristina como presidenta del Partido Justicialista, esta semana la ratificación de la condena ya en segunda instancia de su participación en la causa de realidad abrió muchísimas especulaciones. Desde el lado de quienes están a favor de Cristina apuntan claramente a que lo que se busca es proscribirla, que no pueda participar en las próximas elecciones, entendiendo que es quien puede encarnar una oposición real y con ciertas chances al presidente Javier Milei. Vamos a estar hablando de ese tema con el Rana Villa, quien es un dirigente del Partido de la Victoria, comulga, digamos, con las ideas de Cristina y ratifica esta posición. Pero con él también vamos a hablar en otro caso que ha tenido mucha repercusión en el ámbito local, como es la nueva detención de un intendente, en este caso del intendente Ata Gerara de la localidad de Morillo, quien por ahora hasta fin de año va a estar con prisión domiciliaria. En este caso vinculado a esta causa que aún está en análisis, pero que todo hace presuponer que utilizando recursos de la intendencia se desmontaban rieles y cuestiones vinculadas al ferrocarril para luego ser vendidas, en este caso en Bolivia, por cifras millonarias. Así que mientras esa causa avanza, Morillo no tiene intendente, el ejecutivo todavía no ha decidido si lo va a intervenir o no. Lo cierto es que la autoridad del Consejo Deliberante va a quedar a cargo mientras tanto. Luego, en otra entrevista, vamos a estar hablando de un tema que ya hemos abordado muy en detalle. Fuimos quienes te dimos a conocer cómo va a funcionar esto de los juicios por jurados, que van a tener inicialmente un rango de acción muy delimitado en causas penales y en hechos que presupongan la posibilidad de una cadena perpetua para los autores. En este caso vamos a estar hablando con la jueza Ana Zunino sobre este caso, pero también ella tiene en sus manos una de las causas más importantes en la historia penal de Salta, como es el caso Torrico, el autor del crimen de los hermanitos Leguina. Así que bueno, conocer un poco de esta situación que tanta preocupación, por decirlo de alguna manera, ha generado la eventual puesta en libertad de Torrico, quien ya ha cumplido su condena. Y en el otro tramo de Sin Vuelta vamos a contar con la presencia de la ministra Cristina Fiore, ministra de Educación. Porque nuevamente en una escuela, una situación todavía confusa y sin explicarse, ¿no? Chicos que se sienten mal, descompuestos, que son evacuados, lo que rápidamente se dicen es una nueva fuga de gas, pero después no se logra comprobar esto. Ya había pasado con la escuela Sarmiento, ahora con la escuela Zorrilla. Vamos a estar hablando de esta situación y bueno, lo bueno es que el martes van a volver a clases, van a tomarse algunas medidas, como por ejemplo el corte del suministro de gas en esta escuela, pero la vuelta a clases ha sido confirmada ya a los padres. Pero bueno, hablar un poco de la situación de las escuelas, algunas son muy viejas en Salta, ¿no? Que hay que hacer toda una inspección más profunda para ver si están en condiciones de dictar clases. Y otra novedad que tiene que ver, vieron que siempre cuando estamos en esta época las escuelas se llenan de filas de padres buscando un banco para el año que viene. Bueno, la provincia ha lanzado una prueba piloto de las preinscripciones digitales, así que ojalá que esto se haga extensivo porque es muy triste, ¿no? Ver padres que deben pasar toda una noche buscando un asiento, que quizá lo logran y quizá no, y tienen que después deambular buscando dónde inscribir a sus hijos para el año siguiente. Y finalmente una medida nacional que vamos a ver cómo se va a implementar en Salta. El plan Procrear, el gobierno nacional lo ha eliminado y ahora ha instaurado una figura nueva, las hipotecas divisibles. Vamos a estar hablando de esto con Felipe Viela, quien conoce de esta materia, pero también aprovechando su presencia acá y en función de algo que venimos abordando es la cuestión electoral, la cuestión política. El año que viene es electoral, se van a elegir senadores, diputados y concejales en el ámbito local y senadores y diputados en el ámbito nacional. Así que con Felipe Viela vamos a estar hablando la participación o qué es lo que va a ser Salta Independiente, el partido que él junto a otros dirigentes llevan adelante, que ya lo llevaron a él como candidatos en elecciones pasadas. Así que vamos a hablar también un poco del tema electoral. Bueno, arrancamos el sin vueltas de esta semana analizando un tema local y luego nos vamos a meter en un tema nacional, pero que evidentemente en ambos quien puede ser un gran vocero o darnos su punto de vista es el Rana Villa, dirigente del Partido de la Victoria. ¿Cómo estás? Bien, todas las sobre rieles, así que ando bien. Sobre rieles, esa es la palabra justamente que tenemos. Con esa vamos a empezar. Cuando ando bien ando sobre rieles, acá con lo descarrillacés porque la cosa no va bien. Bueno, hablando de rieles, justamente primero hubo dos detenciones, uno de ellos el hijo del intendente Ata Gerale y luego el propio intendente, ahora con prisión domiciliaria al menos hasta fin de año y bueno, vos no podés contar bien la situación, sos de la zona. Sí, bueno, primero te corrijo, son tres las detenciones que hizo el juez a través del fiscal Villalba, Juan Montoya, uno es el hijo del intendente, el otro es quien sería el nexo del contrabando de rieles hacia Bolivia, que es el señor Medina, y la prisión domiciliaria, la imputación y la prisión domiciliaria al intendente municipal, aduciendo en su fundamento que desde el municipio no solamente se le facilitaba todo lo que es la herramienta para el robo, la verdad que es un hecho grave, ¿no? Si hablábamos de... El mismo intendente aparentemente ponía personal y recursos de la municipalidad para desmantelar los rieles que luego eran vendidos a Bolivia, eso es la situación al menos que se va a comprobar ahora. Esa es la situación en la que nos hace llegar la información la fiscalía, ¿no? Ya ingresó en la Cámara de Diputados un pedido de intervención al municipio, basándose en el artículo 179, inciso 2, de gravedad institucional, ¿no? Porque, ¿cómo no va a ser grave la institución que tiene a su jefe con prisión domiciliaria? A mí me ha pasado cuando he solicitado la intervención durante tanto tiempo de Agoraya, ¿verdad? Algo parecido con el robo de los caños de la salud para el Estado Nacional, y algo que, bueno, llevó su tiempo, pero creo que estas cosas no se deben demorar rápidamente, por el bien de la democracia, por el bien de las instituciones, por el bien de la República, rápidamente hay que actuar. Bueno, nos metemos en otro terreno, porque en la introducción del programa decíamos lo que ha pasado con la situación de Cristina, primera elegida presidenta del Partido Justicialista. Tal cual. Luego ratificada su participación en esta causa vialidad, y como tercer hecho importante en estos últimos días que la tienen como protagonista ella ahora es sacarle lo de la jubilación de privilegio. ¿Qué podemos hablar de toda esta situación? Es un combo de cosas, muy distinta una con otra, pero que tienen que ver con la expresidenta. No me sorprende, no me sorprende la actitud, ya lo esperábamos. ¿Por qué lo esperábamos? Porque sabemos en manos de quién está la justicia. Conocemos perfectamente bien quiénes son estos tres jueces. Por eso es tan importante que en el país empecemos a ver un reverdecer de la justicia, una nueva justicia que no tenga que responder a intereses de la política, como claramente lo están haciendo. Y en cuanto a lo que pasa con la presidenta, con nuestra presidenta, no tengo dudas de que es una persecución política, que se la quiere proscribir. Acá hay un claro camino hacia la proscripción. Y yo reivindico a Cristina. ¿Por qué reivindico a Cristina? Porque es una mujer que nunca se ha valido ni de sus fueros ni de su inmunidad. Al contrario, teniéndolo fuera y pudiendo tranquilamente decir no voy a ir, siempre se prestó a las indagatorias, las citaron las veces que fue, o no es así. Claramente, entonces, y si lo hizo es porque cree que es inocente y que es limpia. Sin duda. La doctora Elisa Carrió, ex diputada nacional, dijo, A mí, la verdad, no estoy de acuerdo. Se debería haber dictado una prisión preventiva para Cristina y criticó al Estado garantista. Dijo que no está de acuerdo con que continúe libre. ¿Cuál es la posición o su posición en este caso? En este caso, si bien no conozco en su integridad cuál es el contenido de las actuaciones, como tampoco el contenido de la sentencia, le debo decir que la Cámara Penal que confirmó la pena impuesta, o sea, la condena impuesta a la expresidente de todos los argentinos, es una Cámara que goza de un honor y de una solvencia jurídica indiscutida, especialmente el juez de hoy. Por otra parte, entiendo de que dictar una prisión preventiva a un expresidente quedando expedita una vía todavía recursiva como es la Corte Suprema de Justicia de la Nación me parece más para la foto que para otra cosa. Y por otra parte, no nos debemos olvidar también que el juez Bonadio le pidió ocho veces, o cuatro veces, no sé, pero más de cuatro veces a la expresidenta de todos los argentinos la prisión preventiva y el Senado no le otorgó el quórum necesario. O sea que ya hubo un gesto patriótico por parte de un integrante del Poder Judicial que lamentablemente falleció y pasó al olvido, a pesar que fue quien llevó adelante todas estas causas con una altura y un heroísmo, que hasta el día de hoy no he conocido un par en la justicia nacional que se iguale el juez Bonadio. Clarísimo. Ahora sí pasamos al tema que queríamos debatir, charlar con usted, que tiene que ver con algo que se va a implementar seguramente dentro de muy poco en Salta, que son los juicios por jurados populares, algo que muchos estamos acostumbrados a verlo en las películas, ahora va a ser una realidad en Salta. ¿Qué opinión le merece esta nueva implementación que se está por hacer en Salta? Ayer tuve conocimiento de los dos proyectos, un proyecto que presentó el Poder Ejecutivo Provincial y hay otro proyecto que fue presentado, creo que fue modificado por la Cámara de Diputados y Senadores. Los dos son ajustados al derecho, los dos me parecen que cumplimentan de una vez por todas con lo preceptuado en la Constitución Nacional, tanto en el artículo 24, en el artículo 72, como en el artículo 118, creo que, en el cual era una obligación de las provincias implementar el juicio por jurado. Pero, bueno, yo le haría algunas modificaciones en lo que respecta a la renunciabilidad de ser juzgado por un juicio por jurado. Si yo soy imputado, yo quiero que me juzgue, ¿quién? ¿Una persona con conocimiento jurídico o un jurado popular? Ahí entiendo que tendría que ser optativo o facultativo, o que el imputado tenga la facultad de renunciar a un juicio por jurado y que se lo juzgue a través de un juez común. Justo me parece que tenemos el ejemplo clave, el caso de Marcelo Torrico. ¿Cómo hubiese funcionado este sistema? Sabíamos que había, si se quiere, una suerte de presión mediática, se había hablado mucho del caso Torrico. ¿Cómo podría haber influido en un jurado popular? ¿Se podría haber dictado una condena por jurado popular en este caso puntual de Marcelo Alejandro Torrico? Yo creo que hubiera sido la misma idéntica pena porque fue la pena máxima. O sea que, o por jurado o por juez, que en ese momento se dictó, porque ese era el régimen, el Código Procesal Penal imperante, hubiera sido idéntica pena. La presión mediática, por los rivetes que tuvo el crimen, por la edad de las víctimas y demás, que tuvo una gran repercusión pública y toda la gente hasta el día de hoy sigue opinando. Y le consulto en este sentido porque se hablaba mucho de que, bueno, se había cumplido la pena de Marcelo Alejandro Torrico y que estaba cerca de pedir la libertad. ¿En qué instancias se encuentra este proceso? La condena se va a agotar. Al ser una condena por prisión perfecta, que era la máxima en esa época, que eran 25 años, hoy a partir de la ley Bloomberg se le ha grabado lo que es cadena perpetua, son de 35 a 50 años. Le doy una noticia ayer, a Robledo Puig le dieron un régimen de semilibertad. La Cámara confirmó, fue pedido por la defensa y que siempre se hace un paralelismo entre Torrico y Robledo Puig. Por otro lado, Robledo Puig entró a los 19 años y tuvo nueve víctimas. Torrico también entró aproximadamente entre los 18 y los 20 años y tuvo dos víctimas. Es decir, con ribetes escalofriantes antes. Pero llega un momento en que las condenas y a partir de la integración a nuestra Constitución de los tratados de derechos humanos, que es una observancia obligatoria para nosotros, no existe la cadena perfecta de Bodo Retera de Corrida. En algún momento y siempre y cuando los informes psicológicos y sociales los ven, Torrico y cualquier otra persona que tenga cadena perfecta debe comenzar a externalizarse para tener una vida en sociedad. Porque Torrico, igual que Robledo Puig, no tiene contacto con la demás población parcelaria. Están aislados. Claro, ni con ninguna otra persona, salvo la pareja que le dice. Lo cual le ha generado a esa persona, después de 25 años de encierro, ciertas conductas que son reticentes a tener contacto con el público. ¿Y cuánto tiempo podría llegar a ser este tratamiento, este periodo que propuso la defensa? Por lo menos un año. Un año. ¿Y a partir de allí qué sigue? ¿Qué es lo siguiente? Un régimen de semilibertad. Que veremos si lo cumple acá o lo cumple dentro de la provincia o lo cumple fuera de la provincia. ¿Pero dentro del país? Y por ahora sí, porque lo tengo en control. ¿Y cuánto tiempo es ese régimen? Y habrá que ir avanzando por lo menos dos, tres años. Dos, tres años más. Le consulto esto porque en algún momento se había hablado de la posibilidad de que él había solicitado o había, por lo menos eso, trascendido de que quería irse a Bolivia. Bueno, él manifestó la última vez que esta sería su última opción porque no quiere volver del lugar que lo hizo Taer en este delito. No quiere tener contacto con ninguna persona que tenga vinculación, además, con lo que generó que el comete esté hecho en el estado de drogadicción del país. Todo el tiempo ves esto. Pero nadie te muestra la otra parte. Lamentablemente, esta es la realidad que viven muchos de los jóvenes en Argentina. Una conducta excesiva puede derivar en adicción al juego. Estafas virtuales, robo de datos e identidad, conflictos legales, problemas familiares, académicos y financieros. No te arriesgues. El único que pierde sos vos. Gobierno de Salta Activa tu modo eficiente. En edesa.com.ar podés simular tu consumo, saber qué artefacto usa más energía y tomar medidas para ahorrar en tu factura. Te acercamos herramientas para que puedas cuidar tu consumo. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta Renza Gobierno de Salta Hola, soy el McDonald del Obrisco. La verdad, por acá ha pasado de todo. Pero cuando pasan cosas lindas, pasan cosas lindas de verdad. Bueno, luego de la tanda, y habíamos adelantado al comienzo del programa, la presencia de la ministra de Educación, Cristina Fiore, que, bueno, esta semana cerró prácticamente una reunión con los padres de la escuela Joaquín Castellano. Otra escuela donde, en dudosa circunstancia, porque todavía no están del todo esclarecidas, nuevamente chicos, descompuestos, acusando que había una fuga de gas que nunca se terminó de comprobar. Bueno, de todo eso vamos a comenzar hablando. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, otra situación medio rara, ¿no? Que deja ahí sin saber qué hacer. Sí, mire, con relación a eso, dos o tres cuestiones. La primera de ellos es que, gracias a Dios, los chicos comienzan las clases a este martes. Van a comenzar sus clases normalmente. El tema de gas, a raíz de lo que usted recién señalaba, hay una fiscal interviniendo, se está investigando y demás. Resolvimos que, obviamente, que siga cortado. Está la investigación judicial, que hagan tranquilamente su curso. Y, en todo caso, los talleres de gastronomía que se llevaban adelante. Era la materia importante que se daba ahí mismo. Claro, se van a realizar. Y que muchísimas gracias al Colegio Jesús. Así que, a dos o tres cuadras, van a poder concluir con el tema de taller. Y digo concluir, porque ya estamos prácticamente a fin de año. Y vamos a colocar sensores de gas y de monóxido de carbono. Detectores. Detectores de gas y de monóxido de carbono en todos aquellos establecimientos educativos donde trabajan frecuentemente con este suministro. Me parece que esto es muy importante porque va a llevar tranquilidad a la gente. Y casualmente, por llevarnos tranquilidad a todos, en realidad, también en algunos edificios escolares. Fíjate, yo estuve en los 160 años del Colegio Nacional. El Colegio de Jesús, que recién decía, tiene 200 años, cumplió 200 años también este. Entonces, tenemos instituciones educativas... Hay muchas que superan los 100 años. Que superan los 100 años. En ellos vamos a hacer un escaneo de las estructuras. Son 30 establecimientos educativos que superan el tema de los 100 años. Hay uno o dos de 75 años también que vamos a hacer un escaneo de estructuras. Y después, por supuesto, el eje del presupuesto 2025 lo va a tener la infraestructura educativa y, en el caso de salud, nuestras prioridades son dos. O sea, la seguridad de los chicos y del personal de los establecimientos educativos. Y lo otro que es el tema del dictado de las clases, la continuidad, sobre todo, y la cuestión de la presencialidad. Y la falta de tan poquito que termine el año. Claro, claro. Que es una buena noticia que continúan sus clases. Y otro tema que queríamos tratar porque hemos publicado una información que daba cuenta de las preinscripciones digitales que decíamos al comienzo del programa que, bueno, la gente ya no va a tener que acampar, hacer la fila en eterna, la noche, los padres, buscando un asiento para el año que viene, sino, por lo menos, y con un plan piloto, y haciendo esa preinscripción digital y evitar ese trámite. Sí, efectivamente, hemos largado en cuatro establecimientos educativos que son los que ustedes habían publicado, dos de Capital, uno de San Lorenzo y el otro en la localidad de Huachipas, dos técnicas y dos secundarios, donde la inscripción va a ser digital. Se trabajó mucho en esto, lo hicimos con el área de modernización del Estado, que es Martín Güemes, hemos trabajado en conjunto, ¿y qué es lo que hicimos? Primero, toda capacitación al personal de los establecimientos educativos, dentro de la página o del portal de EduSalta, los padres, primero, obviamente, se tienen que loguear, esto se corrobora una vez la identidad de ellos, ya pueden entrar, iniciar la preinscripción de los chicos, y a partir de ahí se abre un proceso de evaluación de todos los papeles que ellos han enviado, han apuntado y demás, si hay alguna duda se los convoca, y si no, bueno, después se les avisa si los chicos se pueden inscribir. Esto para nosotros va a ser muy importante porque en particular las técnicas, la verdad que son muy buenas en nuestra provincia y en algunas de ellas hay esperas de papás que el día anterior a la apertura de las inscripciones ya están haciendo la cola, están haciendo la fila para poder inscribirse, bueno, queremos ir corrigiendo todas estas cosas, que los papás, las mamás puedan reservar su tiempo para otras actividades y hacer todo más simple, más sencillo y menos burocrático, pero bueno, empezamos con este plan piloto, a ver qué es lo que nos va saltando y qué ajuste podemos hacer ya para el año que viene, este sí generalizar. Hay un tema del que no podemos no hablar que tiene que ver con la disolución del programa Procrear. ¿Cómo lee usted el impacto que va a tener esta medida, no solamente sobre la industria de la construcción, que sin duda es algo que impacta, sino también sobre la posibilidad del acceso a la vivienda de los salteños? Bueno, yo ya me expresé en este sentido, la verdad que la industria de la construcción es la madre de toda la industria, la que mayor cantidad de mano de obra genera más rápidamente y motoriza además más de 200 industrias. Y es por eso que es llamada la madre de toda la industria. Cuando nosotros ralentizamos la construcción o eliminamos algún tipo de obra, en este caso los Procrear, evidentemente eso va a tener un impacto negativo en la economía. Recordemos que en el caso de la industria de la construcción, por cada peso que se invierte, se generan a veces hasta 7 pesos de producto bruto. Eso es algo que tiene un efecto motorizado muy importante. De todas maneras, el gobierno, he visto que a través de algunos mecanismos que van a implementarse, que van a demorar un poco, el tema de las hipotecas divisibles, pretende sustituir y darle impulso. Y si se hacen bien las cosas, creo que va a ser una gran herramienta. Bueno, hablaba recién de estos nuevos créditos hipotecarios, estas hipotecas divisibles que propone el gobierno nacional. ¿Cómo va a influir eso? Eso va a influir muy positivamente. De la mano de la estabilización de la economía y de la baja de la inflación, los desarrolladores van a tener posibilidades de acceder a lo que se denomina los créditos intermedios. Los créditos intermedios son los que permiten financiar la obra. Esto va a permitir que obras que hoy se financian con la plata de los compradores, que son muy pocos los que pueden acceder, tomemos un ejemplo, 30 metros cuadrados valen 70 millones de pesos y se tienen que pagar en el plazo de obra que son tres años. Tienen que pagar cuotas más de dos millones. ¿Conocés mucho que puedan pagar cuotas más de dos millones? En cambio, este mecanismo que va a permitir que esa obra financiada por bancos se haga a lo largo de un año o 14 o 18 meses y que cuando se finalice la obra, y este es el secreto, que va a ser financiada o prefinanciada en una buena parte por los bancos, o sea, el crédito intermedio, ese crédito hipotecario intermedio va a ser automáticamente dividido en aquellos que han adquirido unidades. ¿Y por qué es importante esto? Porque entre que se terminó el edificio y se logra la matrícula para hacer una hipoteca normal, a veces pasa un año en los procesos de subdivisión. O sea que, si le dieron un crédito al desarrollador y no puede hacer las hipotecas, ni bien termina la obra, las tiene que hacer al año o a veces al año y medio que lo demoran a su subdivisión, evidentemente alguien tiene que pagar esos costos. Entonces esto es lo que va a permitir que haciéndose boletos de compra-venta en el transcurso de la obra por el porcentaje que le financien a estos adquirentes van a ceder, digamos, o dividir esas hipotecas que en definitiva van a ser proporcionales a la unidad que adquiere cada uno. Y lógicamente cuando ya esté la matrícula individual o el catastro como le llaman a mucha gente, esa hipoteca se va a plasmar ahí. Pero va a permitir dinamizar de una manera impresionante. O sea, va a permitir disminuir los plazos de obra de 3, 4, 5 años que es lo que ocurre hoy porque se financian. Las empresas te dicen tenemos financiamiento en 40 cuotas. Mentira. Si la gente paga para que se haga, no hay un financiamiento. El financiamiento sería que te la hagan en un año y vos pagas en 40 cuotas. Y también otros emprendimientos dicen no, emprendimientos al costo. Tampoco hiciste eso. O sea, en el costo están incluidas las ganancias en todas las partes. Pero vamos a disminuir los plazos. Esto va a permitir que mucha gente pueda acceder a aquellos que tengan capacidad de pago de un alquiler, por ejemplo, van a poder acceder a estos créditos UBA o UBI. Depende cuál sea la modalidad. Pero obviamente esto siempre va a funcionar en la medida que tengamos una economía estabilizada y una inflación baja. Seamos claros, ¿no? ¿Y cómo se vería reflejado esto en las cuotas que termina pagando? Porque recién decía que actualmente estamos hablando de cuotas de 2 millones, de una cifra importante. Enorme. ¿Cómo se refleja? Mirá, yo lo que te digo es que va a depender obviamente del plazo que vos tomes el crédito hipotecario para las cuotas. Pero van a quedar cuotas asimilables a un alquiler si vos te adecuás a la condición. Y eso es muy bueno porque los créditos de moneda indexada en este caso el UBA o el UBI yo considero que el UBI es el más adecuado porque es el que ajusta con la variación del costo de la construcción y ellos te están vendiendo o dando metros cuadrados pero cualquiera de las dos es una moneda indexada tienen tasas muy bajas entonces te va a permitir en un contexto de estabilidad pagar cuotas asimilables a un alquiler. Bueno, una de las bancas que se renueva es la de Senador por Capital ¿Felipe Biela apostará a ocuparla? Mira, nuestro espacio Salta Independiente como en todas las elecciones va a participar nosotros somos un espacio de personas que queremos hacer un aporte a nuestra comunidad y vamos a elegir al mejor candidato que nos represente no está decidido falta todavía mucho tiempo pero sí vamos a participar y vamos a ir con nuestra marca con ese espacio provincial que cree en el desarrollo que cree que Salta una de las provincias más ricas de Argentina puede estar mejor. Bueno, hay un tema que no quiero dejar pasar una pequeña reflexión y que ha tenido muchísima repercusión esta semana no lo hemos abordado específicamente en el programa ya vamos a ver en el programa que viene cómo lo encaramos pero tiene que ver con esta difusión de fake news videos truchos o anónimos si se quiere acusaciones de un lado o del otro y que bueno en las últimas que ha implicado fuertes acusaciones contra el gobernador incluso ha tenido una denuncia judicial y una persona detenida así que estimamos que o esperemos que la campaña no siga con este nivel de virulencia que vaya por el carril de que quiere ser candidato que diga sus propuestas y confronte ideas y no esta cuestión de encima embarrar a los medios de comunicación como fue este caso donde crearon una cuenta trucha muy parecida a informantes altas para difundir un video anónimo ofensivo contra el gobernador que el que quiere decir algo que ponga la cara y no se escude en cuentas anónimas y bueno y esta persona que no era un periodista Luis Caro que tenía un sitio de noticias que no es de noticias es de opinión altamente difamatoria que también se da a cargo de lo que dice y que actúe la justicia nos parece que es el carril adecuado no es válido decir lo que uno quiere de las personas que quiere y sin hacerse responsable si lo dice que ponga la cara y se haga responsable de ello así que vamos a ver este tema seguramente la semana que viene porque va a seguir su debate porque la verdad que los niveles de videos anónimos difamatorios de un lado del otro con personas de la política involucrada anticipan una campaña que va a estar bastante bastante cochina ahí llegamos al final del sin vueltas y como siempre los invitamos a que se prendan la señal de CNN salta 94.7 la verdad que viene laburando muy bien el equipo con la cobertura de las noticias más importantes que todos deben conocer y luego también reflejadas en nuestro portal www.informatesalta.com.ar los esperamos la próxima semana ¡Gracias!